Hostia Va tío, esto es de oro ¡Un caminante! ¿Es transferible? Sí, 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 Eve No puede ser Yo a Mario Yo a Mario Está bien Está bien tío Me gusta tío Por debajo puede haber algo tío Hostia Mira como va a ser Adolas Yo que digo portugués Me he cagao, eh No, Cristian no está, creo que no No sé No puede ser No, no, no Pero es que le falta suerte chicos Le falta suerte chicos Le falta suerte Navidad, cumpleaños Venga vamos Subidito para el canal tío Venga vamos, reparto suerte chicos Espérate que haga una fotito Espérate que haga una fotito tío Venga alguien más, alguien más quiere por favor Espérate que haga una fotito para el grupo tío Ya lo sé tío Pero dile que lo he abierto yo tío Sí, 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 sí Espérate que no me enfoca la fotito Tío, canté del tiro Es que yo me lo pongo en la plantilla por el tiro Yo que te he dicho Puede haber algo detrás Cuatrocientas mil monedas Vale, canté churra Y yo Mario Unas veintipico por ahí Te voy a guardar todo, ¿vale? Sí, sí, sí Guarda, guárdalo en el club Vale